Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de PC llamando Roguebook Vamos a jugar a la demo, resolución, nos deja poner más de 1.990p Calidad Ultra Vale, está todo al tope, está todo bien, cerramos y a hacer una partida Bien, capítulo 1, a ver cómo va esto, parece que ese es nuestro personaje, ahí lo movemos, vemos que hay varios enemigos Este personaje no está disponible hasta que salga la versión completa, vale Este parece que sí Soroko, reclutar Mira, ahí se nos ha unido a nuestra tropa Vamos a la tortuguita Tampoco está disponible de momento Vale, abrimos el portal Z ¿Y ahora qué? Desbloqueamos un caminito Vemos el baúl Pagar 40 monedas, vale, las tenemos y nos da una carta De 2 hits, an enemy, art, critical hits, vale, me gusta esta Ambos héroes ganan 2 de poder hasta el final del turno, ataque por 4 Y lo que me gusta a veces es que no consume mana Pero me llamaba si estaba aquí Y vamos a nuestro primer combat, a ver cómo va esto Vemos ahí nuestros dos personajes Gana 5 de bloqueo, gana 5 de bloqueo, ataque por 6 ¿Cuánto mana tenemos? 3 Podemos seleccionar El de atrás no sé por qué tiene más vida, vamos a empezar por el primero, venga Ataque por 9, tu pal de atrás Y finalizamos turno 5 daño, 5 daño Y 2 de atrás Este pega más veces Me ha bajado bastante vida, la verdad Ataque por 9, pal de atrás Los siguientes dos golpes son críticos Casi prefiero, mira, este me lo cargas aquí Ataque por 11 A ver, ya se lo queda este de aquí Finalizamos turno, no le podemos hacer más Este es tu turno Solamente me dan ahí, ah vale Gana 5 de bloqueo Cágratelo ya, venga Vale, recompensas por aquí Monedas, una pocioncilla A ver si este me deja de hacerle algo Vemos ahí la tienda Tenemos 81 monedas y podemos comprar una carta Gana 7 de bloqueo Gana 5 de bloqueo Coge dos cartas No me dan las monedas Eh, nada Stur diesel, vale De momento, nada, salimos aquí A ver, personajetes por ejemplo Cartas Esto de pintar Esto de pintar Usa el brush Ah vale, para revelar más zonas Y esto, como sube el brush, revela la espalda Y esa vale Aquí no nos deja de hacerle la espalda Tendríamos que usar uno de estos para desbloquear más zonas Luego, por ejemplo, si vamos aquí No sé si Desvelaríamos también más zonas Como vemos ahí esa zona Vale, ha desvelado un cachito Para el cuarentador Quiero esta Que no consuma Mejor Por aquí Tengo que Desvelar esto Para poder Bueno, todavía no me llega Vale, no tengo Esas monedas Así que De momento nada Por aquí Usando igual uno de estos Usa Mola más esta Ya vemos que desbloqueamos una zona mayor Vale Voy a random gem Pagar 50 gemas Intercambio todas las gemas No sé qué me habrá dado Tenemos ahí esta gema Topacio Añade eso a tu carta Al comenzar la partida Y tú que me tienes Desbloquea más zona Esto nos da un poquito más de vida Por aquí no se ve más nada Lo que puedo hacer es Usar otro de estos por aquí Desbloqueamos un poquito más No hay nada tampoco Pues nada Pasado para arriba No hay más A ver ahora Bloqueo Si podemos bloqueo Tiene que ser en el primero 11 de ataque Vale Uno fuera 9 de ataque Otro fuera 7 de ataque Por aquí 6 de ataque Y se acabó Este me va a matar 16 por 2 Como me susque Eso es Ganando bloqueo Ganando bloqueo Y tú ataca Así no vamos a aguantar mucho Así no vamos a aguantar mucho Ahora me bloqueo Ataque y ataque 11 Y 9 Ahí me lo ha matado Ah mira Podemos revivir a un héroe No sé si lo ha revivido o no Ah vale Tenemos que usar los 3 Para revivirlo al parecer Se me pone detrás Este no me deja hacer nada Vale Y finalizamos turno No me das para más Armaduras rotas Ahora este tiene que bloquear Gana 5 de bloqueo Ataque 4 Ataque 4 Este no me sirve para nada Vamos a aguantar ahí Gana 7 de bloqueo Ataque 4 por aquí Carga por 8 Eh pero se pasa para adelante Eso no me interesaba Porque ahora me vas a pegar a este Y me lo vuelves a matar Vale Podemos usar Uno por acá Otro por acá Y ataque por 6 La cosa no pinta nada bien Revivimos Bloqueo Bloqueo Pega 28 Sobrevivió por nada Vale Ataque por 4 Ataque por 6 Y 5 de bloqueo Y ya te vas a volver a morir Vale No nos ha pegado Hemos tenido suerte 5 de bloqueo Ataque por 6 Bueno igual tenía que haber atacado ya Ataque por 7 Esto no sirve para nada Finalizamos turno Que pena Tenía que haber atacado Y me lo hubiera cargado Ahí te han matado Bueno ya no lo hice ahí Para comprar el juego Y con eso Bueno Hemos echado un pequeño juego Que para eso es la demo Para tratar el juego Lo más básico posible Y nada más Nos vemos Chavales Chavales